Los lípidos cumplen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, pero debido a que son no polares, necesitan de la ayuda de las lipoproteínas para poder ser transportados por los tejidos. Las lipoproteínas transportan principalmente triglicéridos, colesterol libre, estrés de colesterilo, fofolípidos, etc. Vamos a mencionar cuatro tipos principales de lipoproteínas, los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Hablemos de la composición general de las lipoproteínas. Las lipoproteínas están conformadas de una monocapa de fofolípidos. Esta monocapa les permite interaccionar con el plasma sanguíneo. A lo largo de esta monocapa encontramos moléculas de colesterol libre. Esto se debe a la estructura del colesterol que tiene una partecita polar. El centro de una lipoproteína es altamente hidrofóbico, debido a que aquí están los lípidos que son transportados, como por ejemplo los triglicéridos y los estrés de colesterol. A lo largo de la monocapa de fofolípidos también encontramos proteínas. A estas proteínas se les denomina apolipoproteínas o apoproteínas. En forma abreviada se les llama apo. Estas apoproteínas pueden ser transmembrana, como la APO-B100 y la APO-B48, y también pueden ser periféricas, como la APO-A, la APO-C y la APO-E. Estas apoproteínas cumplen tres funciones principalmente. La función estructural es la que le va a dar la identidad a la lipoproteína. Las apoproteínas también cumplen un papel de ligandos. Quiere decir que van a ser reconocidas por receptores que se encuentran en las células de ciertos tejidos. La interacción entre ligando o apoproteína y receptor de apoproteína va a ser crucial para que la lipoproteína deje el cargamento de lípidos que lleva dentro. Las apoproteínas también pueden ser activadoras o inhibidoras de algunas enzimas que participan en el ensamble o metabolismo de las lipoproteínas. Luego de haber hablado de la estructura general de una lipoproteína, vamos a hablar de cada una de ellas, de su composición, de su densidad y de sus funciones. Primero hablemos de los kilomicrones. Los kilomicrones se especializan en transportar triglicéridos y ésteres de colesterol. Los kilomicrones tienen a las apolipoproteínas APO-B48, APO-A, APO-C y APO-E. El diámetro de un kilomicrón oscila entre los 75 y 1200 nanómetros. Tienen una densidad menor de 0.930 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 1 al 2% y su composición de lípidos es del 98 al 99%. Los kilomicrones se forman en el intestino delgado y transportan los triglicéridos y colesterol de la dieta al hígado y a los tejidos periféricos. Tejido periférico se refiere a los tejidos que están fuera del tejido central, del tejido central que está participando en el proceso. En este caso el intestino delgado que está participando en la formación de los kilomicrones. Es necesario mencionar que el tamaño de los kilomicrones es más grande mientras más lípidos hayamos ingerido en la dieta. ¿Cómo se forman los kilomicrones? Tenemos aquí en esta imagen un triglicérido que está en el lumen intestinal. Es un triglicérido que ingerimos en la alimentación. Este triglicérido va a ser degradado por la enzima lipasa para ser convertido en ácidos grasos y glicerol. Una vez que ya están libres los ácidos grasos y el glicerol está libre también, van a poder entrar por la membrana apical del enterocito, el enterocito de la célula intestinal. Una vez dentro van a volverse a ensamblar y va a formarse nuevamente un triglicérido. Estos triglicéridos más otras proteínas y otros lípidos van a ser empaquetados en kilomicrones. Estos kilomicrones van a pasar por la membrana basal del enterocito y van a ser liberados a el sistema linfático. Una vez en el sistema linfático van a viajar hasta la vena subclavia. Luego los kilomicrones van a viajar por el torrente sanguíneo, dejando triglicéridos donde sea necesario. Cuando los kilomicrones dejan su cargamento de triglicéridos por los tejidos, ellos poco a poco se van a quedar sin triglicéridos y van a ser abundantes en colesterol. E incluso su composición de lipoproteínas cambia, porque ahora van a tener solamente la APOB48 y la APOE. A estos kilomicrones se les denominan remanentes de kilomicrón. Estos remanentes de kilomicrón son ricos en colesterol y van a ser considerados pro-aterogénicos. Quiere decir que van a contribuir a la enfermedad aterosclerosis. Ahora hablemos de las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas se forman en el hígado y su función es transportar triglicéridos y estrés de colesterol hilo desde el hígado hacia otros tejidos. Sus apoproteínas son la APOB100, la APOC y la APOE. Tienen una densidad de 0.930 a 1.006 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 7 al 10 por ciento y su composición de lípidos es del 90 al 93 por ciento. Estas lipoproteínas a medida que van dejando su contenido también se van quedando sin cargamento. Ellas se van a enriquecer con colesterol, quiere decir que van a tener más colesterol en su interior y esto va a formar las lipoproteínas de densidad intermedia. Estas lipoproteínas sólo se van a quedar con la APOB100 y la APOB. Estas lipoproteínas son consideradas pro-aterogénicas, quiere decir que también contribuyen al proceso de aterosclerosis. Ahora hablemos de las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas se forman en el hígado y son las responsables de transportar la mayor parte del colesterol por los tejidos. Son consideradas pro-aterogénicas. Estas lipoproteínas solamente tienen un tipo de APOB100. Su diámetro es entre 18 a 25 nanómetros. Su densidad oscila entre 1.019 a 1.063 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 21% y su composición de lípidos es del 79%. Cuando estas lipoproteínas son más pequeñas y más densas, no van a ser reconocidas fácilmente por el receptor de LDL y eso las va a hacer que estén más tiempo en circulación. También cuando son muy pequeñas y muy densas van a poder atravesar fácilmente la pared arterial y pueden quedarse estancadas en la matriz de proteoglicanos y esto puede promover más la aterosclerosis. Ahora, como último tipo de lipoproteína tenemos a las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Estas lipoproteínas son buenas debido a que participan en el transporte inverso del colesterol. Quiere decir que sacan el colesterol de los tejidos y lo regresan al hígado para que en el hígado pueda ser procesado y se puedan elaborar otros componentes. Es por eso que a este colesterol se le denomina antiaterogénico. Quiere decir que previene la aterosclerosis. Además que esta lipoproteína tiene capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antitrombótica y antiapotótica. Quiere decir que previene la muerte celular. En cuanto a su estructura, estas lipoproteínas contienen la apoproteína A, la ApoC y la ApoE. Su diámetro oscila entre 5 a 15 nanómetros. Su densidad oscila entre 1.063 a 1.210 gramos por mililitro. Su composición de proteínas oscila entre 32 a 57% y su composición de lípidos oscila entre 43 a 68%. Estas lipoproteínas son muy diversas. Podemos encontrar HDL1, HDL2, HDL3. Cabe recalcar que todas estas lipoproteínas son muy importantes debido a que ayudan a la distribución de los lípidos por los tejidos. Sin embargo, cuando hay un exceso en el consumo de lípidos como por ejemplo triglicéridos y colesterol, esto puede causar una sobresaturación de nuestros tejidos y de esta manera llevar a patologías como la aterosclerosis.